Hola chicos y chicas y bienvenidos a nuestra juega de cómo reciclar correctamente Illinois edición vidrio. Hoy vamos a aprender cómo reciclar el vidrio de manera correcta. Empezamos. El primer contendiente es... Este frasco. Este frasco, ¿qué piensas? ¿Reciclable o no? Correcta, reciclable. Ya tenemos este frasco. ¿Qué piensas? ¿Reciclable o no? Sí, reciclable porque contuvo comida anteriormente y vidrio que contuvo comida o bebida anteriormente normalmente es reciclable. Aquí tenemos otro frasco. ¿Qué piensas? ¿Reciclable o no? No. Correcta, es reciclable, pero una cosa. Tiene una tapa de metal. Ambos materiales son reciclables, pero tenemos que separarlos. Y finalmente con los frascos tenemos esto. ¿Qué piensas? ¿Reciclable o no? Ahora no, porque tiene contenidos. Tenemos que sacar la tapa, sacar los contenidos, limpiarla, y luego el metal y el vidrio son reciclables. Luego tenemos esta botella que tenía un tipo de salsa anteriormente. Está limpia. ¿Y qué piensas? ¿Reciclable o no? No. Correcta, reciclable, pero la tapa es de plástico. Así que la botella reciclable y la tapa de plástico no. Es diferente de las tapas de metal porque no tenemos un imán en la planta de reciclaje que se pueda atraer esta tapa de plástico. Entonces, basura. Aquí tenemos una botella que tenía pimienta antes. Entonces, tenía comida y tiene una tapa de metal. Sabemos que es reciclable. Tiene algo de plástico también. Sabemos ya que es basura. Y ya el vidrio reciclable. Ok, luego una botella que contuvo, que es agua gaseosa. Sabemos que es metal reciclable. ¿Y qué piensas? ¿Reciclable o no? Sí, reciclable. ¿Por qué? Tenía bebida. Ahorita tenemos dos cosas diferentes. Una taza de Papua Noel, que es de cerámico, y un homenaje de la cocina de vidrio. Bueno, ¿qué piensas de Papua Noel? ¿Reciclable o no? Correcto. No es reciclable. Es porque es de cerámico y este tipo de vidrio es diferente que los otros. Entonces, si está en buena condición, donalo, vendelo, o si está roto algo así, queda a la basura, pero nunca lo pones en el reciclaje. ¿Qué piensas con esto? Correcto. También como es cerámico, no es reciclable porque los componentes de este vidrio, para cocinar, para vidrio de Pyrex, cosas así, no son reciclables. Bueno, aquí tengo una bombilla. ¿Qué piensas? ¿Reciclable o no? Tiene vidrio, metal. Correcto. No se reciclable porque los componentes mixtas no nos podemos separar y también hay cosas peligrosas aquí adentro. Entonces, nunca pones bombillas en el reciclaje. Puedes buscar por línea de qué tipo de bombilla tienes y puedes buscar cómo desecharlo de la manera correcta. Y ya tenemos un espejo. ¿Qué piensas? Correcto. Espejos nunca son reciclables porque también los componentes son diferentes. Y finalmente, tenemos una foto aquí con vidrio. Son las mismas reglas para vidrio de cristal, otros tipos de cristal, vidrio así, no son reciclables. Entonces, las mismas cosas como antes, vendelo, donalo o tirada a la basura. Bueno, con esto concluimos este episodio de Cómo reciclar correctamente Illinois, edición vidrio. Espero que ya sepas cómo reciclar el vidrio de la manera correcta. Sintoniza a nuestros otros episodios de metal, plástico, papel y muchas otras cosas. Y hasta luego. Gracias.